Ritmo, ritmo Así, así Vamos a bailar cumbiarro, mi amor Ahí va A vivirlo Así, así, mi vida Ahí va Ay, qué pasa nena, ¿por qué no vas a bailar? Este nuevo ritmo que hoy se llama cumbiarro Hoy todas las chicas y los chicos bailarán Este nuevo ritmo que hoy se llama cumbiarro ¡Vamos a bailar cumbiarro! ¡Todos a gozar cumbiarro! ¡Todos a bailar! ¡Hasta el amanecer! ¡Debe ser! ¡Todos a bailar cumbiarro! ¡Todos a gozar cumbiarro! ¡Todos a bailar! ¡Hasta el amanecer! ¡Debe ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta el amanecer! ¡Eso es! ¡Alegría, mi vida! ¡Ajá! ¡Ay, qué pasa, nena! ¿Por qué no vas a bailar? Este nuevo ritmo que hoy se llama cumbia rock Hoy todas las chicas y los chicos bailarán Este nuevo ritmo que hoy se llama cumbia rock ¡Todos a bailar! Cumbia rock, todos a gozar Cumbia rock, todos a bailar Hasta el amanecer, debe ser Cumbia rock, todos a gozar Cumbia rock, todos a bailar Hasta el amanecer, debe ser ¡Rico, rico! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Ah! ¡Ay, qué pasa, nena! ¿Por qué no vas a bailar? Este nuevo ritmo que hoy se llama cumbia rock ¡Todos a bailar! ¡Todos a bailar! ¡Hasta el amanecer, debe ser! ¡Todos a bailar! ¡Un viejo rock! ¡Todos a gozar! ¡Un viejo rock! ¡Todos a bailar! ¡Hasta el amanecer, debe ser! ¡Chao!